Bendito eres Dios 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 Si las pruebas me hacen sufrir Como cuenta me entrego a ti Bendito eres Dios Cada bendición que tengas Yo te alabaré En medio de la tormenta Aun así diré Bendito es el nombre del Señor Bendito eres mi Dios Bendito es el nombre del Señor Glorificaré tu nombre Dios Añades bendición Permites la prisión Mi corazón dirá Bendito eres mi Dios Añades bendición Permites la prisión Mi corazón dirá Bendito eres mi Dios Bendito es el nombre del Señor Bendito eres mi Dios Bendito es el nombre del Señor Glorificaré tu nombre Dios Bendito es el nombre del Señor Bendito eres mi Dios Bendito es el nombre del Señor 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 Gracias.